Hola amigos, mi nombre es Marcelo Pérez, ex jugador profesional y jugador de la liga vasca de pádel. Solamente decirle a todos que tengan ánimo, fuerza, que ya falta poco para que terminemos con esta pandemia y lo más importante es que nos quedemos todos en casa, así podemos volver a jugar lo antes posible a lo que más nos gusta que es el pádel. Un abrazo. Gracias.